El presidente López Obrador discutirá los planes energéticos de México en reunión con John Kerry. López Obrador dijo que en la reunión con Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, también habrán de acudir empresarios estadounidenses a quienes explicará su plan de energías limpias y de fortalecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Se va a tener un encuentro, se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión, es decir, a las empresas públicas. Esto lo expuso el día de hoy el presidente López Obrador al anunciar la reunión con John Kerry. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy en la mañanera. Sí, vamos a recibir al señor Kerry el día de hoy y van a estar también empresarios del sector energético de Estados Unidos. Y se va a tener un encuentro, se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a las empresas públicas. Y al mismo tiempo de definir que minerales estratégicos van a estar manejados por empresas de la Nación, como el litio, y que en el caso de la industria eléctrica se está garantizando en la iniciativa el que pueda participar el sector privado, nacional y extranjero en el 46% del mercado. El 54% va a quedar reservado a la Comisión Federal de Electricidad. Eso en cuanto a generación de energía eléctrica. Y la distribución de la energía eléctrica por cuestiones de seguridad, para que no nos pase lo que sucedió en Texas, como ellos tienen privatizado también la distribución, con la helada, se quedan sin generar energía. Y habían estados de la Unión Americana que tenían energía, pero no podían transmitirla, porque no están interconectados. Y nosotros tenemos en México una línea nacional. Tenemos interconexión completa. Y eso no lo vamos a perder, porque es lo que nos permite que si tenemos un accidente, un evento extraordinario, un fenómeno natural que afecte una región del país, se pueda llevar energía desde el sureste, como se hizo cuando lo de Texas, que nos afectó también a nosotros en el norte, pero nosotros lo resolvimos en una semana, en menos, porque echamos a andar las hidroeléctricas. Y como se tiene esta interconexión, se llevó la energía eléctrica a Nuevo León, ya a Tamaulipas y al norte. Entonces, eso sigue estando bajo dominio de la nación. Y vamos a buscar también el Integral Baja California Sur. Es el propósito, es el proyecto. Entonces, vamos a hablar con ellos para informarles, decirles que ya son otras condiciones y que no queremos nosotros padecer como está sucediendo incluso en Estados Unidos. que por la invasión a Ucrania, aumenta el precio del crudo y los consumidores de Estados Unidos están comprando la gasolina a precios muy elevados. El mismo presidente de Estados Unidos, presidente Biden, se quejaba, no sé si tienes por ahí el Twitter del presidente Biden, de que bajaba, ya empezaba a bajar el precio del crudo, sin embargo, no bajaba el precio de las gasolinas, que siguen estando por encima de lo que cuesta la gasolina en México. Entonces, nosotros no queremos eso. Y mucho menos que nos pase lo que está sucediendo en Europa. Una familia en España paga 10 veces más por la energía eléctrica en México. Entonces, no queremos ese modelo. Y hay una explicación, incluso también en redes, Jesús, un español explicó el modelo que se mantiene en España, que impusieron en México, pero que nosotros ya no queremos que se aplique. por eso es la reforma eléctrica. Y todo para garantizar que no haya apagones, que no nos falte la energía eléctrica y que no aumente de precio. Pero para eso necesitamos poner por delante el interés público. Porque si se los dejamos a las empresas, hay empresas que tienen una dimensión social, cívica, ética. Pero hay otras que son dominadas por el lucro. Pues ahí está lo que expone y anuncia el presidente López Obrador ante la llegada de John Kerry a territorio mexicano.